Amigas, amigos, buenos días, pues estamos en esta ocasión aquí con nuestro compañero Luis Raúl Aguilera que pues viene a las instalaciones de la Fiscalía aquí en la ciudad de Pénjamo en relación a los asuntos que pues trae pendientes por allí con motivo del ejercicio de su actividad como periodista pues ahí, ahí lo tienen, vamos a ver qué le resuelve por ahí la Fiscalía